Estamos en el primer vuelo de alto de Juan Camilo, en Matazanos, en horas de la mañana, son las 9 y algo, está muy calmado el sitio. Te ve súper bien, si quieres puedes ensayar girar 180 grados virando hacia la derecha para que tengas el aterrizador visual. Termina de hacer el giro, 180, perfecto, y apuntas como sea donde están construyendo la carretera que está moviendo tierra, eso, como sea allá. Todavía estás muy alto, puedes irte un poquitico más a la derecha, más a la derecha. A la derecha, a tu derecha, tira un poquito a tu derecha. Juan, gira un poquito a tu derecha. A la derecha, lo estoy haciendo a la derecha, a la izquierda. No, es que, bueno, no giraste tanto, no importa. A la izquierda todavía no, un poquito más largo. Bueno, empieza a girar ya a la izquierda y baja como paralelo al río. Ahí vas al otro lado del río, pero vas bien, paralelo a él. Estás con muy buena altura todavía, entonces puedes irte un poquitico más a la derecha, o sea, más atrás del río. Acuérdate que en la última parte del vuelo vamos a darle un poquitico más de velocidad en los últimos giros, para que la cometa vuelva un poquito con mejor respuesta. Perfecto, suéltate ya a las rodillas. Bueno, ahora gira acá a la derecha, a la izquierda, gira a la izquierda y enfrenta hacia la manga. Es, eh, gira hacia la manga. Eso, perfecto. Si quieres ir a eso, ahí vas bien, van a hacer una línea perfecta con el río. Bueno, todavía no te enfrentes. Al final vas a hacer un girito ligero a la derecha, pero todavía no. Sigue en esa dirección, queda muy bien. Dale un poquito de velocidad a la cometa y vamos a hacer eso. El resto del vuelo ya con esa velocidad hasta el suelo. Muy bien, empieza a girar a la izquierda, eh, a la derecha, a la derecha hacia donde yo estoy. Perfecto. Hacia la derecha. Termina de hacer el giro. A la derecha. Eso. Y enfréntate hacia acá. Dale más velocidad. Acelera. 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 Eso. Y baja ya hacia el suelo como si estuvieras en la manga. No, hacia acá. Hacia acá. A la derecha. Eso. Perfecto. Mantén la velocidad. Y ya tú sabes hacer el resto. ¡Eso! ¿Qué quiere decir eso algo? Con Alejo y Sasa y Yanni. No, pero voy volando. Ah, sí. Primerazo, hijo de pucha. Ah, qué bueno, ¿no estás? Muy bien. Excelente. Alejo, ¿qué más? Bien o no. Es gusto tenerte por acá. Felicitaciones, hombre. Felicitaciones. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias.